Estado de los estados Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados ¿Cómo le va? Muy buenos días Esperamos que todavía esté en camita, caray Es sábado, hay que disfrutar del inicio de fin de semana Después de unas largas jornadas como las que tenemos en estas épocas en Cancún Y en todas, ¿verdad, Jorge González? Así es, en todas las largas jornadas son, sobre todo para ti Pues no tienen temporada, todas las temporadas son de largas jornadas Y fíjate que yo todos los días me sorprendo, Julio ¿Todavía? Todos los días tengo una sorpresa Hoy me llevé una, me estoy llevando una muy grande No, no, estas no me sonrojan Me hacen pensar, fíjate Meditar No traes reloj No No quisiera pensar que el tiempo para ti ya no existe O dejó de tener importancia Porque me daría la impresión de que ya no vas a luchar Pues por escalar tal vez, a tener una lanita más guardada Por mandar a Jorgito al extranjero No sé, me da... El reloj de tener, el reloj de da esa... Pues es que después de haber visto el de Fidel Villanueva de 40 mil dólares para uso diario El día de hoy también, o ayer, creo, lo vi, ya ni sé si fue ayer ¿De cuál sería el Villanueva? ¿De las mujeres? Es que iba a... ¿De el de Cozumel? El de Cozumel Agarra el micrófono siquiera para que te oigan Pues sí, que no sabes que se van desvistiendo las cosas poco a poco Se van haciendo las narraciones ¿Quién de Cozumel, con orígenes como los que tiene Podría llamarse Fidel Villanueva y traer un relojazo así, de diario Así que lo presuma ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién crees tú, George? Ninguna idea No tiene Será abogado Don Julián Ramírez Florescano, ¿usted qué cree? ¿Quién cree que puede ser ese Fidel Villanueva, Cozumeleño Que pueda traer un relojazo de 40 mil dólares para el diario? Yo siento que van a salir más cosas, ¿no? Porque usted trae un nido, ¿verdad? No, sí, es 50 años Es un nido Sí, cómo no Hay la versión de hombre y de mujer Sí, está el plateado en mujer se usa mucho No, y el dorado también yo tengo uno Y también ya tiene Híjole, pero no diga usted 40 años porque parecería que somos muy viejos Sí, tiene 40 años, ese es el clásico Y a ver, Julio, ¿por qué me sorprendo todos los días? Entonces, ¿por qué ya no traes reloj? ¿Por qué se me olvidó? ¿Entiendes que te regale yo uno? Bueno, no se me pareció Yo te he regalado dos Uno Dos Bueno, dos, sí Uno que empeñaste en una cantina Y nunca regresaste por él En México Que no teníamos para pagar Y que deja su reloj Fíjate, más chafa El reloj valía la tercera parte de la cuenta Pero pues ya sabes, Jorge, que Dijo, bueno, pues si no me pongo a cantar aquí unos poemas Dijeron, no, 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 no Saquen al yucateco este A ver, deja el reloj Deja el relojazo Y vámonos Y bueno, yo hábilmente había guardado el mío Que valía otra tercera parte En fin Fíjate, me sorprendió ¿Cómo puede el presidente del Tribunal de Justicia Traer esos relojes? Y hasta aquí en esta mesa Tres personas traen relojes Julio, el señor Ramírez y George Gurbete Bueno, y Lilia también Y Lilia, claro, cuatro Mira, y hay otros exabruptos En esa exposición del poder y del gasto del recurso Sobre todo cuando no se tiene Pues no se suda mucho para obtenerlo A mí me tocó ver una anécdota con este individuo De que había una fiesta ahí cerca en Islas Mujeres Entonces tenía que ir su familia para Cozumel Y preferiría Entonces los mandó al aeropuerto de Cancún Para que tomaran una avioneta Para que cruzaran Cozumel Cuando estaba allí en playa Entonces es un exceso Son los excesos que se cometen Y la muestra es ese reloj O sea, estaba en playa del Carmen Estaba en playa del Carmen Los manda a Cancún para tomar una avioneta Para que lleguen en avión Era No más para que veas qué tipo de Exabruptos en el manejo de los recursos Cuando no te cuestan Sobre todo No, y cuando estás en una posición tan delicada Como es la impartición de justicia Cuando hay tantas dudas dentro de la ciudadanía De que esta sea justa Correcta De que no existan los niveles de corrupción Tan denunciados Una, otra y otra y otra vez Y sabían que Independientemente de esos excesos No se sabe el himno a Quintana Roo Además Además En una crónica quizá alguna vez se hace Pero eso es por el lento aprendizaje Bueno, por lo que sea Pero Pero es un hecho Que siendo Titular del Poder Judicial Que no se sepa el himno a Quintana Roo ¿No es lento aprendizaje eso? No, no Eso se aprende bien rápido Pero yo creo que son Secretitudes del sistema Porque cada Cada presidente tiene las suyas ¿No? Yo me acuerdo Las de esta señora Romano ¿No? Que mandaba a traer Este Estando ya en Francia Regresaba al avión Porque O el piano O se le habían olvidado a los mariachis Ya eso ya es una parte de la cultura ¿No? Subcultura Que tenemos De nuestros Representantes De los abusos De los gobernantes De todos los niveles Son terribles ¿No? Y todos tienen las suyas Todas y terribles Hay actos de corrupción Que no se notan Hay gente que Saquea Que se Hurta Recursos públicos Y no presume de ellos Los que presumen Son peores Sí Los que hacen Galas Hacen ostentación Porque Dicen Bueno aquí estoy ¿Quién puede contra mí? Es una No solo roban Sino ofenden Eso lastima más al pueblo Lastima más Lastima más al pueblo Yo está caminando En las calles Eso es lo que me plantean ¿No? Que eso hace Replegar más la impunidad Por ejemplo Lo que decías Hay gente que se impugne Pero no se No se alumbra tanto ¿No? Pero cuando es sostentosa Eso lastima más al pueblo Es decir Realmente no pasa nada ¿No? Y es lo que estoy viendo Y ahorita Porque bueno Permítame decirle a usted Que don Julián Ramírez Florescano Es candidato a la presidencia municipal De Benito Juárez Por Morena Su ingreso es reciente A esta candidatura Después de haber determinado Mara Dejar Abandonar esta Esa posición ¿Y cómo le llama López Obrador a usted O quién le dice Que se acepta esta candidatura? Bueno yo estaba en un proceso Con ellos De capacitación De estructuras ¿No? Ideológicas En cuanto a todo lo que puede implicar Su participación de ellos En la defensa del voto Y desde ahí ya me Me invitan a participar En el Congreso Les interesaba mucho Mi participación En el Congreso Y me dan una vía Plinominal La tercera Para que pueda yo estar ahí Yo tenía muchas ganas De que llegara el Congreso Y ahora en el número 3 Sí Y de ahí sucede Lo que plantea Un día para Faltando un día Para el cierre Viene la renuncia Bueno El planteamiento De la dimisión de ella Y me hablan Ya se juntan Y yo les planteé Que de acuerdo Por lo que había pasado Pues si piensa uno Si había consenso De hecho No directamente Con López Obrador Si acá al menos Y de las bases Y todo Para si va uno Pues sentir con apoyo Y me plantean Que sí Que estaba todo Que me fuera yo Inmediatamente a Chetumal Yo me voy inscribiendo Faltando una hora Para que cerrara eso A las 11 de la noche De hecho Hasta me metí a la oficina ¿No? Por si cerraban la oficina Pues ya estaba yo adentro Como hacen los bancos ¿No? Este Y se dio así Ese proceso Ya después Lo que viene Pues ya la historia Que si quieren ustedes Hoy está acá Manejarla Pues adelante ¿No? Usted es propietario De una escuela Cuculcán Soy propietario Si es pomposa Mete hablarla así ¿No? Propietario Pero doy terapias Doy formación O doy clases Doy capacitación O puedo hacer Muchas cosas ahí Está ubicada ahí Junto al ombligo verde Atrás En la supermanzana 32 Manzana 3 ¿Tiene primaria? No, no, no ¿Qué tiene? Trabajo, el segmento De secundaria Prepa, educación media Superior Y superior ¿Con qué carreras? Leyes Administración de empresas Turísticas Y mercadotecnia ¿Nada más tres? Sí, tres ¿Y cuál es su matrícula? ¿Cuál es mi? ¿Matrícula? ¿Cuántos alumnos tiene? Ah, perdón, escándalo un poco mal Estamos aproximadamente entre 300, 350 Vamos a una escuela pequeña Media Media, ¿no? Luego sube Hemos analizado esto Que hubo estos últimos cuatro años Muy duros, ¿no? Para todas las escuelas privadas Lo hemos platicado Todo lo de los permisos Y todo lo que Licencias que hay que estar cumpliendo Muy duro Siento que después del H1N1 Porque no lo encontrábamos Hasta que una Propietaria de una escuela Me lo dijo No, Julián Fue después de eso Que todos sufrimos muy fuerte, ¿no? Yo no ubicaba Uno trata de ver Si es uno Hacer ajustes Plantear cambios Pero vino a raíz de esa recesión, ¿no? De la de la influenza Sí Sí, lo estamos viendo Se afectaron los bolsillos A todos A todo Cancún Eso Si no sé si ustedes Pues lo analicen más a fondo, ¿no? Pero yo cuando esta persona Me lo plantea Y ubico los años Sí, es cierto Lo que luego subimos Por ejemplo Hubo un momento que No había Para poder captar Toda la necesidad ¿No? Toda la demanda En la preparatoria Y yo estando Eduardo Patrón Le ofrecí Le dije Te voy a ir a la escuela En la tarde, ¿no? A ver, daba un tour Porque teníamos que hacer Un revuelo especial Para el despertino Y te capto a toda esa gente, ¿no? Entonces, a veces subimos bastante Porque captamos un Que puede ser Unos cuatro Trescientos y más alumnos Y yo les di beca Casi completa Casi completa Hay mucha gente Que no se quedara afuera Porque yo, por ejemplo Soy producto de la escuela pública Que no había podido estudiar ¿No? Desde carril de niños A la universidad Y por eso es que Este proyecto educativo Tiene un contenido social Muy fuerte Madres solteras El 50% de beca O más, ¿no? Dependiendo A muchos me los echo Al hombro, ¿no? O sea, me terminen, ¿no? Y esto tiene Desde 25 años Por eso ahorita De propietar La escuela pública Así pomposamente, ¿no? Porque es una forma De sacar adelante Este proyecto Con mucho esfuerzo, ¿no? Ahora que está Usted recorriendo las calles ¿Encuentra simpatía Hacia Morena? Hacia López Obrador Hacia usted Hacia Pech ¿Hacia dónde van las simpatías? Es impresionante, ¿no? Es impresionante Lo que se está manejando ahorita Yo hace rato hablaba, ¿no? Platicando ahí Que es una coyuntura Muy especial, ¿no? Se están despedazando Entre ellos Los partidos fuertes Y todo esto Lo cual le da Una oportunidad morena Pero ya ni es tanto así Aquí realmente Siempre ha ganado López Obrador No vamos a hablar Es el que se ha ganado Desde aquellos tiempos De Magalia Chá Y el Bacacuchino Desde esos tiempos Ha ganado, ¿no? La muestra está Que dos contendientes Expresidentes que fueron Pues ganaron A raíz de que este hombre Impulsó, ¿no? Esas votaciones A nivel nacional Aquí esta plaza Es muy especial En ese aspecto Bueno, ahora que estoy Caminando de tierra Porque esa campaña Es de tierra y tierra Todos los días Camino seis horas Es la manera De trabajar Porque no hay muchos recursos Pero además Es la forma De obtener el voto La verdad Yo estoy aprendiéndolo Muy bien Es impresionante Es impresionante El prestigio que tiene este hombre La verdad Es impresionante Yo soy sociólogo Y a mí me fascina No analizar Cómo las masas En un momento dado No se definen De esa manera Impresionante Impresionante La forma que va Y cómo hay un hartazgo A lo que ha pasado acá Fuerte O sea, hay un rechazo total Hay repudio Hacia ciertas Expresiones políticas Que se están dando Y están contendiendo Y pues de alguna manera A mí me conoce mucha gente Por lo de la escuela Y porque anteriormente De la escuela Manejé un centro social Que fue el primero Cubo de Cancún Una escuela de natación Se llama El Delfines Antes pues estuve trabajando En el desarrollo En el sur de la vivienda En el desarrollo comunitario Con Candelaria Quintal en aquellos tiempos Pero entonces Yo tengo 30 años acá Pero realmente Es el prestigio De este hombre La verdad Es arrasante Lo manifiestan Yo ahorita En estos días Se ha recorrido Yo creo que varios miles De casas Yo creo que menos de 10 No me recibieron La propaganda política Y en tres Me mentaron la madre Pero se la mentaban A cualquiera O sea, no era porque Fuera de ellos Del PRI o no Sino hasta A cualquiera Porque está No, no, no Vamos por eso Ya no queremos De ahí en fuera Es tremendo O sea Tremendo Tiene que ver Por ejemplo En el caso De mis estudiantes Van ya cerca De exalumnos Más de 4 mil Que están Hablando Y unos hablaron De uno de Australia Ayer Tres que están En España Pones en la máquina Julián No me hablan No me echan a andar Ahí Es impresionante El carisma El prestigio Estamos hablando De un hombre Que lleva 20 años Recorriendo el país Municipio por municipio O sea Es un partido político Real Los dos partidos Reales Llevan 60 años Un promedio El otro Lleva 80 Los demás Son ratoneros Este partido Es fuerte Ustedes lo saben Yo he escuchado Programas de ustedes Y lo analizan Desde ese punto de vista Jorge Usted aspira A ser Presidente Municipal De Benito Juárez Cuyacabecera Es Cancún ¿Tiene usted Algún proyecto Algunas propuestas Para este Municipio Tan complejo Uno de los más importantes No solo del país Sino de toda América O solamente Cuando llegue usted Va a pensar Que va a hacer ¿Ya tiene usted Delineado Cuando menos Los esbozos De un De un plan De un programa De un proyecto De gobierno Yo tengo Treinta años Acá Sin estar Directamente En un rollo Como el que estoy Ahorita O sea Treinta años Queriendo ver Que se resuelvan Cosas De ahí Empiezan los proyectos Que tiene toda la gente Yo por eso Cuando me preguntan Esto en otros medios Siempre planteo Que son los mismos Es como un catálogo De intenciones Que traen todos Y las aderezan Y todo Pues nadie Trae una respuesta Al problema ¿No? Hay que dimensionarlos Y que Ten todos los actores Y en el proceso Mismo Los rectificar Yo siento Que hay dos cosas Muy importantes ¿No? El primero Es uno De los tratamientos De este hombre Que es no robar Y no mentir Y no traicionarle Al pueblo Y el segundo Es la revocación De mandato Porque con esto De tajo Se mataría La impunidad En la revocación De mandato Investigar A la gente ¿Por qué no? Y una vez Que se destituya Investigarlo Quitarle las propiedades Y cárcel Entonces Si esto sucede ¿Por dónde se va La corrupción Que genera Una inversión De recursos Tributarios Entonces Todos los programas Que se emprendan Van a tener más respuestas Van a poder ser De factibles Ese es el gran problema Que hay ¿Puedo decirte Las problemáticas Que puedo yo plantear? Bueno Se me ocurre Si tú El transporte En los últimos Cuatro Cinco Treinos Que ha habido acá Se ha manoseado Nada más este problema Es un problema tremendo Pero si yo te dijera Que traigo la señorcha A él Se te mentiría Es un problema Que sentar Todos los implicados Y verlo Y de alguna manera Reestructurarlo En todos los aspectos No tanto De comodidad O parado Estaba escuchando Uno de los participantes En esa contienda Y hablaban De los paradores La verdad Es mucho más complejo A mí por ejemplo Me preocupa mucho Que se les pague Por comisión Y se avientan Unas carreras De fórmula Terribles Con consecuencias Funestas Hay turistas Que vinieron a nadar Y está ahí Tirado abajo El chamaco Hay que verlo más Y ojo Yo no estoy hablando De que no sean Las personas Que les quieren Las actuaciones Que no están Pero son empresas Poderosas Por eso Pero no se está hablando De quitarle las Conociones Sino que A primer mundo Cancún Es de primer mundo Viene de todo el mundo Para estar acá Con nosotros Y yo creo Que esa es una De las cosas Que se ha rezagado O sea Que se reestructuren Y Nosotros estábamos Hablando De Cuba Que traían Los camellos Que eran cargados Por tractores Ahora a raíz De que ya están En otro nivel Ya compitiendo Turísticamente Traen una inversión China De transportes No el Yukon Y otras cosas Ahí que ya están Mejor que lo que Tenemos todos acá La verdad Se me ocurre Ese problema Por ejemplo Si habláramos De la educación Los otros me preguntaron ¿Qué es para ti Uno de los problemas Más Acuciantes Yo digo Que uno De ellos De la educación Y no tanto Porque ellos Estén en ella No Estén involucrados Sino porque Se desencadena Se desdobla Más problemática Si no hay oferta De parte del gobierno Para poder captar A todos esos Que ellos Que no van a poder Estudiar En una escuela privada No van a estudiar No van a estudiar Y si no estudian No van a poder trabajar Porque ahora Si no tienes Los documentos De Enciencia media superior Pues ya no puedes Trabajar En empleos Medio De medio pelo Y si no estudias Y no trabajas Y no trabajas Pues eres Procliva el delito Y hay estudios Que se están analizando Cómo se están Encadenando Estos jóvenes Al crimen organizado Por Que los Estacas Y que esto Ya tienen sueldo Pobrecito Ese es un gran problema ¿No? Y el otro Que a mí me duele Porque si estoy Preparando gente Para la educación Superior Y luego siento feo ¿No? Porque sé que no van a tener Las opciones de empleo Es una larga noche Es difícil Para este segmento De población Ahorita Que se está viviendo Una de las crisis Del sistema Muy fuertes Terribles Oiga Don Julián Decía A su momento Del hartazgo Que tiene La sociedad ¿No? En general Para los políticos También menciona ¿Cómo cree usted Que si usted Fuera presidente Municipal ¿Cómo le haría Para no fallarle A esta gente? No robarse Su dinero Eso es No hay Vital ¿No? No robarse El dinero De esta gente Que son tributarios Hablo de ese Que se puede Jalar Por la Desgraciación De recursos Aquel que se tributa ¿No? Eso es primero Castigar al que lo hace La ostentación Hasta la tarde Estábamos hablando ¿No? Que lastima ¿No? La ostentación La ostentan Aquí la gente Está viendo ¿No? Lo que ha pasado Y no pasa nada No pasa nada Y eso Para mí El riesgo que está Es que va a alimentar El obsesionismo Que ese es uno De los cánceres ¿No? De un proceso democrático ¿Usted es de izquierda? ¿Cómo? ¿Usted es de izquierda Ideológicamente Yo le decía acá Al compañero Que eso ya es como Un lujo ¿No? Hay una Se ha disfuncionado Eso Ahorita le digo ¿Por qué se lo pregunto? Porque Julián Ricalde Se decía O todavía se dice De izquierda Y sin embargo Pues se convirtió En un coleccionista De relojes De relojes De lujo Y de caballos Caballos De yates ¿No? De algún yate también De yates Y todo No, las 80 concesiones De caballos Esa es la gente De gol izquierdo No, por eso te digo Te contesté de esta manera Chusca Porque Ya incluso en el aspecto serio Ya pasó ¿No? Esos 70 Esos 80 Que era Estaba muy definido Y sobre todo Porque si exigían Un activismo No definido Este Ya se desdibujó Completamente ¿No? Tú lo puedes ver En los mismos parlamentos En Inglaterra Y donde quiera ¿No? Este Yo creo que Ya hablar de marxismo Ya ubicando Las palabras adecuadas Es una moral ¿No? Es una moral Para poder desempeñarse En investigación Pues una metodología Que es muy necesaria Para poder Este Analizar el fenómeno social ¿No? Y como políticos Yo creo que es muy temerario De alguien decir Izquierda ¿No? De derecha es fácil Porque se acomoda Ahí fácil la gente ¿No? Pero ya de izquierda Para mí yo traigo Este planteamiento Izquierda Porque hay muchos intelectuales Este De café Izquierda De Ayosinapa Para acá Izquierda Hay un punto de referencia Izquierda Son los chamacos esos Que hay piedras Como los palestinos Que ves Que están tirando Piedras a los tanques ¿No? Si quieres hablar De nacionalismo Yo te diría A los palestinos ¿No? Yo se lo digo A mis alumnos Es chavitos Que defienden A su país Mira Ah yo siento Que ahorita Eso que acabas De plantear Son Pues que te puedo decir ¿No? Debilidades Y si me preguntas A mí Pues yo te puedo decir Que va a estar a la vista ¿No? Si me preguntas Mis riesgos Es que estoy bien metido Con la escuela Y sacándola Con muchos esfuerzos ¿No? Y ya me va a poner Mi relojito Que me dio mi papá Imagínate Ahora me niega Que no tiene 50 años Vamos al corte Enseguida volvemos Estado de los Estados Coño Trabajo Dos Trabajo Trabajo Quintana Roo vive Y en esta esquina Entusiasmo, entrega, responsabilidad Apoyo al deporte y un gran compromiso informativo Porque los logros van de la mano con el servir a la gente Queque Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Todo el poder de la noticia en tus manos Ahora en tu smartphone Noticias locales, nacionales e internacionales Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo Datos, hechos, nombres y apellidos Son cosas de la noticia Nuestro periodismo no es nada personal Estos días, el semanario de Quintana Roo Al servicio de su punto de vista Al servicio de su punto de vista Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados I've got you Ha sido esta una primera parte de conversación con usted muy interesante Sobre todo porque, pues como se acostumbra en estos programas Nosotros preguntamos Algunos dicen que son preguntas muy difíciles, muy incisivas Son las preguntas que tiene la gente Y son finalmente las que recaen en nosotros también Y las que nos hacen frecuentemente Ahora, ¿quiénes las quieren contestar? Bueno, pues quienes tienen la cola corta Porque, pues Gregorio Sánchez dijo No, yo no voy No, pues ¿cómo va a venir, hombre? Pues si se le puede señalar de muchas cosas Menos de ahorcarse solo De ser tonto Como para venir a caer a esta mesa Y hay nanita, pues sí A lo mejor si yo fuera él también haría lo mismo Julián, Julián pues está impedido de venir ¿Con qué cara? Pues es como si también trajéramos alor Pues imagínate Doña Alicia seguramente que tampoco quiere pararse aquí Y bueno, aparte va a decir de esta misoginia femenina Entonces, bueno, pues habrá quienes no aguanten estar en este programa No pueden Pues demuestran hasta cierto punto cobardía moral Porque no importan las preguntas duras, incisivas, de frente Siempre se debe tener una respuesta ante cualquier cosa Dicen que el ser humano no se plantea problemas que no pueda resolver Tienen solución de alguna manera Pero imagínate tú, por ejemplo, esta semana A Gregorio hablando de que va a luchar en contra de la corrupción Sí, hombre Con una cara Es ofensivo Digo, a ver que venga que lo diga aquí Y yo no sé con qué le vamos a dar ¿No? Es un actor Su tesorero está en la cárcel Es un actor Carlos Trigos se llama, ¿no? Y Carlos Trigos está... Fue tesorero Todavía sigue en la cárcel Sigue, pues está ya Carlos Trigos, hay que recordar un hecho Fue tesorero de Carlos Joaquín Cuando fue presidente municipal en Solidaridad Y de ahí se lo heredó a Greg Sánchez Y está en la cárcel Yo me pregunto Solo... ¿Se lo comió solo Carlos Trigos? O sea... O repartió con sus alcaldes O se corrompió nada más después de que salió de la administración de Solidaridad O ya ha habido una desaparición O ya venía con esa tendencia Bueno, yo te voy a decir Recuerden que Carlos Trigos Era empleado bancario De estos empleados que te dicen Abra su cuenta aquí con nosotros Mire, esta cuenta de inversión es la que más le conviene Que tal y tal Y de ahí es que se lo... Se lo lleva Este... Carlos Joaquín A la tesorería Pues algún atributo debió tener ¿No? Porque en la tesorería no... Pues... Si el otro manejaba inversiones Bueno, pues tienes forma de mover el dinero de la tesorería para invertirlo Y algunos intereses debe generar Digo, de entrada ¿No? Si eres empleado bancario y estás en esas Pues algo sabes, ¿no? O no Fíjate que me llama la atención un hecho Yo recuerdo que en una comida De las mensuales que tiene la Coparmex Donde invitan a los candidatos Ahí invitaron a Greg siendo candidato A la presidencia municipal Y él anunció Pero como si fuera un lujo, ¿eh? Que si llegaba a la presidencia municipal Ya tenía un nombramiento No sé si lo recuerda, Sol Y dijo Ya tengo ya a la persona ideal para la tesorería Sí, y mencionó el nombre de Carlos Trigos Pero como si fuese Estuviese trayendo a... Que era la estrella La estrella, sí Y resultó tan estrella que está en la cárcel Mira, yo siento algo muy importante, ¿no? Este es uno de los únicos programas que Con una manera muy sutil Se deslizan hacia lo que es investigación Pero de una sensación Con una... Habrá una habilidad bella, ¿no? Yo la veo Porque con lo mismo Podemos caer en algo chucho Pero ese es el temor que tiene la mayoría de esta gente Ahorita estaban hablando Y yo también me dio curiosidad Porque me gustaría que estuvieran, ¿no? Porque yo también digo Bueno, ¿cómo van a estar en esta situación ahí? Y yo, por ejemplo, temor No, yo veo estos programas de ustedes Y son de un nivel alto A mí me encanta Y yo quiero estar acá Porque a mí también me calibra, ¿no? Y este... Y yo siento que sí deben hacer el esfuerzo Porque la gente quiere ver Cómo van a defender su posición, ¿no? Que ustedes pudieran invitarlos, ¿no? No, nosotros lo hemos hecho Ellos no vienen O sea, nosotros lo hacemos Porque nuestra obligación Es darle a nuestro teleauditorio A quienes van a votar en el mes de junio El primer domingo de junio Darles todos los elementos Para que puedan marcar bien la ruta de su sufragio Pero también para quienes no van a sufragar aquí Que se den cuenta De los niveles de políticos que tenemos en todo el país Porque este punto se supone que merecería Pues presidentes municipales de otro nivel No del de ellos Y que la población que está aquí Y que llegó pues porque en sus entidades O no hay trabajo Provocado por malas políticas gubernamentales O quebraron sus negocios Y buscan otra oportunidad O salieron perseguidos Por sus pensamientos políticos Y pensaron que aquí iban a encontrar Una gran apertura En fin Por todas esas razones Es que nosotros tenemos que presentar Escenarios claros y reales Para que la gente se entere De cómo están las circunstancias Hasta antes de decidir venir aquí Fíjate que eso también es cierto Yo he hecho análisis luego, ¿no? Eso que acabas de plantear El desarraigarte Por ejemplo, de tus lugares de origen Y todo Lo que pese a esa aventura, ¿no? Y que es por jóvenes, ¿no? Se vienen para acá Una vez estaba yo analizando La situación del suicidio y del divorcio Y eso es bien importante Lo que acabas de plantear Es lo que se vienen a encontrar acá Cacún es un lugar de soledad Trabajan tres turnos Al desarraigarte de la familia No hay las personas que te digan Oye, espérate, no te divorces Acá que influyan, ¿no? Te cuiden a los niños Y todas esas circunstancias Entonces son decisiones Que son muy duras, ¿no? Para el individuo Que busca un bienestar Y puede acarrear, ¿no? En el caso del divorcio Pues que la mujer acá Encuentra mucho trabajo Y... Pero en el caso de los suicidios Es la soledad que genera Yo estoy muy pendiente Porque eso también se está dando En el inicio Hay estadística en los jóvenes En la adolescencia Por sí misma Llena de soledad, ¿no? Y... Si los padres están trabajando Intensamente No hay ese cuidado Porque venimos acá buscando Bienestar Como lo planteas Y se genera eso Ya hay... Ya hay estadísticas Que hablan de 16 No, de rangos De 7 a 15 años Ya... Ya se pueden detectar Ahorita casos Ya desde 7 años Pues hay que ver Qué es lo que suben los jóvenes En Quintana Roo Al WhatsApp Y a todo esto Cuando suben Estoy... Estoy... Ahorita voy caminando Por el parque Es una soledad Este... Me voy a ir A tomar un café Pero bueno Pues finalmente no llegó Este... Hoy decidí peinarme De tal manera O sea, no tienen un amigo A quien contarle No tienen esa cercanía humana Eso te revela Una soledad terrible Sí Luego, acá Los primeros Pobladores De otros De otras entidades La mayoría Éramos divorciados Este fue un lugar De divorciados Durante muchos años Con... Y un lugar también Para encontrar marido Y encontrar mujeres Sí, que duraban un año Matrimonios que duraban Un año, año y medio Pues está... Digo... Sí, sí Bueno Ahora estadísticamente Hay más divorcios En Mérida Que se consideran Una ciudad conservadora Que en Cancún Ahí están las estadísticas Bueno, porque ya hay menos matrimonios En Cancún Ya la gente Si no se casa No se divorcia Entonces las estadísticas cambian Los enroques Los enroques Yo recuerdo Cuando tenía la escuela de natación Yo tenía que ser Bien, bien Habiloso Bien abusado Porque de repente Pues ya llegaba El señor con los niños Del otro Y yo así Enroques Vaya A la italiana Vamos a ver Y uno pues con elegancia Y seguir bien Y seguir el trato De que pásenle Y todo Sí, sí De verdad Oiga Usted es el candidato De Moreno De alguna manera Sustituto De De Mara Pero hay una impugnación Todavía en su contra Por el mismo que impugnó a Mara Y por el mismo que No, ya ni lo invoques Mano Ya déjalo así Ya que se tiene No, mira Hay una cuestión técnica ¿No? Que es como los juicios No mercantiles Vamos a llamarla así Este Se muere el que debe Y se murió la deuda ¿No? Ya Esta señora Renuncia Se va Y todo Era ante ella Con ciertos visos técnicos Dentro de lo que le corresponde De derecho a una persona ¿No? No, es que no se registró acá Y nosotros Sí, bueno Eso ya quedó ahí Porque eso ya estaba en Puebla En una instancia superior ahí Este Yo surjo Porque hay una cláxula Que si una hora Antes le da un infarto A tu candidato De tu partido Tienes una opción De registrar otro O sea, se cubre Han pensado en todo eso Y es como yo entro Yo también lo pregunté ¿No? O sea Yo fui De las únicas personas Que lo invité A que se integraran Yo los conozco De chicos ellos Los hermanos estuvieron conmigo Y todo Y este Lo invité Y le dije Mira, métete a trabajar Lava el local Y bárrelo Y pon las sillas Y te vas ganando tu lugar ¿No? Porque no lo querían ¿No? Ahí Y le dije Y después ¿Quién te saca? Es un animal político O sea Yo rápido visiono ¿No? Vas a tener O sea, de tres presidenciales Cuatro presidenciales ¿No? Por la edad que tiene Y participas Y te ganas tu espacio Pues trabajando No, sí, no, no Sigue en esa línea ¿No? Ya entonces Ya Yo no Pues eso Yo hablé Para que no impugnara Ya tanto a esa señora Y siguiera el proceso Uy, ahora me está impugnando a mí ¿No? Un día mejor me cayó Es oficio impugnador Impugnador profesional No sé si está impugnando Ya hay una impugnación Desde hace dos días ¿Eh? Ya hay una impugnación Desde hace dos días Parece que sí Pero parece que ya No tanto a mí Sino No a la candidatura Por el procedimiento Pero ya no directamente ¿No? O sea, parece que Ya hay un tecnicismo ahí ¿Será que se gana Una lana impugnando? Porque se dedican a impugnar Hay oficio Hay oficio Tú sabes mejor que yo Que hay oficio en esto ¿No? Bueno, pero en esto Que no prevalecerá Esto de que nadie puede ser juzgado Por el mismo delito dos veces ¿Quién sabe? Retomando el tema Mucha preocupación Sobre la seguridad En esta ciudad ¿Cuál sería su programa? ¿Cuál sería su visión? Veo que mucha gente Le tema Y regresa Sobre todo En esos momentos ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es su solución? Sí, mira Yo he estado preparado ¿No? Para todo este tipo De entrevistas Y una de ellas Es que No hay respuesta La verdad No es para que yo tenga Una salida elegante No, no Sino que se deben dimensionar Esas problemáticas Sentar a todos los actores Que van a intervenir Toda esta situación Yo te puedo contestar Que se debe elevar El nivel profesional De las gentes Que van a participar Directamente De los policías Si tú te acuerdas Hubo una declaración Del Representante de derechos humanos A raíz de todo Lo que estaba pasando Y dijo Que se debía ya romper Esa simbiosis Entre crimen organizado Y autoridades A raíz que ves Lo que pasa Pero después repercute En Veracruz Se da cuenta Que eso es en todo el país O sea Son situaciones Que Yo sé que más Es una pregunta Para una respuesta local Lo entiendo Pero son situaciones Que deben empezar Ya desde una Una decisión Porque son decisiones Y una estrategia A la global Yo te puedo decir Si hablando En términos médicos Hay cosas Que no puedes curar Nada más amputando Un dedo O sea Son situaciones Que se deben arreglar Y yo siento Que muy estrictos Muy estrictos Ya no es tanto Luego la discusión Si son militares O no son militares Es que también Por ahí va Que por qué militares Si ellos deben En los cuarteles O qué pasa Con los cuarteles Yo creo que Los que sean Los actores Que estén ahí Debe haber un proceso De supervisión Intenso Intenso Se me ocurre decirte Hay aplicaciones De metodologías Para ver La confiabilidad De los cuerpos policíacos Que se están manejando En Israel Se están manejando En el mismo estado social En el FBI Se van aplicando De una manera ¿Cómo le llaman? Aleatoria Que te puede tocar Al otro día Cada dos meses ¿Y las conoces? De inspecciones Claro Por supuesto Y estas pueden En un momento De terminar Y romper ese esquema Que también ya se corrompió ¿No? El de Ahorita acaba de salir Que hay 50 Que no alcanzaron El nivel de confiabilidad Creo que en Morelos Y ahora ya demandaron Y ahora ya demandaron Al gobierno Porque puedes tener Un recurso de amparo Pero por aquí Se va una solución Entonces sería Poner Inventar Una célula De inspecciones Si mira Esto viene directamente En el caminar Y la gente Dentro de ciertos sectores Y está interesante Te plantean El problema De la seguridad Entonces yo les pregunto Bueno ¿Qué tipo de delito Entre seguridad Es casa habitación O asalto atrausente O pandillerismo Para ir creando Ese proyecto ¿No? Que va a llevar Un poquito más de tiempo Y la otra Este Me encontré Un caso único ¿No? Ahí en Tical De que se vio Como que era un vertedero De cadáveres Estaban tirando ahí De cadáveres ¿No? Todas las ciudades Bien preocupadas Pero ya no tanto Porque les pasara a ellas Sino porque ya no los tiraran ahí ¿No? Entonces ahí Entonces ahí habría que ver Pues digo que es complicado Es complicado Pues en algunos casos Este Lo más inmediato Lo más obvio Bueno agilizar El patrullaje En todas ¿No? Esas famosas casetas Que yo no entiendo Por qué ahora las agarran Para que se metan a orinar La gente ahí Nada más Este No están en uso ¿No? Pues si te das cuenta Son sistemas de esquemas ¿No? Para una estrategia Hay varias casetas Abandonadas 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 Pero ahí están las fotos Cuando se inauguraron Se cortó el listón Y había una patrulla En la puerta Y la panacía Siempre se va a ser surrealista Con su radio Se va a ser surrealista Bueno y a quien cuidan ¿No? Bueno reemplentar Los veladores Que teníamos antes ¿Cómo? En la ciudad de México Había veladores Ah yo creí que Violadores Violadores ¿Dónde? ¿Dónde los violadores? Mientras me recupero Vámonos al corte Enseguida volvemos Estado de los estados Estado de los estados Entusiasmo, entrega, responsabilidad Apoyo al deporte y un gran compromiso informativo Porque los logros van de la mano con el servir a la gente ¡Qué qué! Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80.000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. Creo que de las cuestiones más sobresalientes que hemos tomado de su plática, don Julián, es que se puede hablar con la verdad. O sea, no necesitamos engañar a la gente. A ver, no voy a presentarle la solución de este problema hasta en tanto no se sienten los señores concesionarios del transporte, los usuarios del transporte, los de las escuelas, etcétera, para poder hacer un planteamiento que nos lleve a hacer números y a tomar decisiones. Están lo rectificando, lo rectificando. Porque también es muy fácil decir, bueno, el 50% para estudiantes. Pues esta es una entidad joven que tiene muchísisísimos jóvenes que subirse a su credencial y que les cobren el 50%, pues ya tendría que haber algún arreglo. Alguna compensación. Alguna compensación. Bueno, ¿por qué? Pues porque la gasolina es muchísimo más cara para los transportistas, por tantas y tantas cosas que sabemos. Y lo de la seguridad es igual, porque tal parecería que cada quien tiene su remedio y cada tres años tenemos un remedio distinto que no ataca nada y no soluciona nada. No, 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 no se resuelven a fondo. Y como está en campaña, pues, prometer no empobrece, ¿no? Por ejemplo, dicen, sí, el policía de barrio, es lo que tú decías, ¿no? El velador o el policía de barrio. Sí, ¿cómo no? Trépalos en las bicicletas a las horas de calor, con esas botas, con esos uniformes, y yo quiero ver quién soporta, ¿eh? No vas a ver pasar. Hasta esos detalles aparentemente insignificantes había que modificar. No vas a... La vestimenta. No, no vas a... A todos visten de oscuro en unas... Con un tipo de tela gruesísima. Gruesa, con unas bototas, que yo no quiero saber cuándo se las quitan a qué huele. No, hombre, qué horror. Y pensando en un posible triunfo, ¿cuál sería tu primer acto de gobierno si tú, ya después de tomar protesta y todo, no? ¿Qué sería lo primero que harías? ¿Qué sería lo primero que harías ya como presidente municipal? Bueno, mira, el primer reto es la gente con la que te vas a rodear. Este, es una pregunta con respuesta inmediata, la creación de tu equipo, porque ya los demás actos que... ¿No tienes un equipo ahorita? No, o sea, ahí todavía no hay equipo. Están viendo ahorita todavía... Yo en lo personal te digo, sí, no hay equipo, o sea, eso es de lo delicado. Fíjate, ahí está uno de los problemas. Que a estas alturas haya gente que tenga equipo, ¿qué te dice eso? Ahorita yo estoy luchando por retomar las demandas de la gente, convencer, vencer el repudio que hay a todo lo que ha pasado. Me presento y ya cuando ven ahí a López Obrador, yo estoy a los lados, ni el otro, yo soy yo. Pues muchos, algunos me conocen, muchos han sido estudiantes míos, que van... Pero la gran mayoría es el primero a entrar, ¿no? No, ahorita sería un ejercicio que ya hay equipo. Y eso va a ser bien delicado, porque mucho del equipo se recicla de las... Yo estaba analizando los anteriores trienios, se han reciclado varios casos con malos resultados, ¿no? Habría que ver dentro del recurso humano que hay acá, porque los retos son grandes. Mira, Cancún es un municipio de alto nivel, es mundial, mundial. Y hay veces que han estado en situaciones que son retrógadas completamente, ¿no? Retrógadas. Estamos hablando de un municipio que depende de la industria turística. Entonces, debes tener gente de altísimo nivel en cuanto a lo que es el equilibrio ecológico, ¿no? De lo que es lo que ventes, ¿no? O sea, una laguna llena de tiburones, de peces, de tortugas, vendrían de todo el mundo porque es exótica. Y yo veo que prevalece ahorita los intereses de bienes y raíces, de rodearla y de plazas. O sea, ya en Miami, ¿no? En otros lugares, ¿no? Esas son cosas en las cuales hay que ir viendo y tejiéndolas con mucho cuidado, ¿no? Descatar que es un proyecto de una industria turística. Yo hace rato te escuché decir, ¿no? El problema de las grandes obras, tal, tal, y se tocó lo del agua. Estábamos hablando de los mantos freáticos. Hasta ahorita tenemos la suerte, la suerte de que esos mantos freáticos se desembocan, creo que allá por Guatemala, que es algo que es también mundial, ¿no? De analizar esas grutas que hay. El día que no sea así y aparezcan esos fecales en cualquiera de las playas va a ser un sisma. Porque estamos hablando de la piscina del mundo, de las más rutilantes que hay. Estamos hablando del Caribe, la piscina del mundo. Y yo creo que se entregó muy fácil, ¿eh? Esa es otra discusión de qué manera entra una inversión de origen hispano y se la entrega de una manera tan fácil todo ese planteamiento. Entonces, ahí se hace una de las grandes obras que nadie emprende. Ahorita te das cuenta, piensas, que las callecitas, acá hay un gran sistema de drenaje. Todavía acá hay colonias en las que están utilizando los cenotes como letrinas. Es más, la mayoría se utilizan así. Yo tengo que hacer esta pregunta, porque usted menciona hace un rato que hay gente reciclada en los equipos, ¿no? Y la pregunta tiene que ver con eso, también con su relación con Julián Ricalde. Al final de la administración de Julián, hace dos, tres meses antes de que terminara él, creo, una comisión municipal contra la trata de personas. Y entre las personas que integraron esa comisión estaba usted. ¿Quieres que te conteste? Sí, por favor. Yo estoy de muchas, por mi trabajo que realizo, derechos humanos y todo eso, ¿no? Y tengo que, por mi papel, ¿no? De director de escuela, pues imagínate si no voy, ¿no? Tengo que estar en todas ellas, pero sobre todo de estas, ¿no? Yo manejo mucha independencia, ¿no? En mis actos, ¿no? Y si toca lo de trata de blancas, es impresionante, es dramático, es cruel eso. Yo tengo dos nietecitas, ¿no? Y cuando veo eso, que no hay un esquema que pueda reaccionar hasta 72 horas después, empiezan a ver para dónde jalan. ¿Y si funcionó esa comisión? ¿Cómo? ¿Si funcionó esa comisión? ¿Que si funcionó esa comisión? No, no del todo, ¿eh? La verdad, como todo eso que se hace así, no porque las estadísticas te lo dicen, ¿no? Siguen perdiéndose niñas, niños, no, no, no del todo, ¿no? Y muchos son actos que, pues como tú le dices, ya terminando, ¿no? Pero algo muy importante que quede claro, ¿no? Que mi relación para con él, mi relación para con él es como la que tú tenías como periodista en ese momento cuando estaba él, ¿no? Que ibas a cubrir algunos eventos y todo eso. Y yo en un momento dado, pues una comisión. Y más de esa índole, así encima, había unas muy interesantes, ¿no? Que planteaba Celina Izquierdo, ella lleva mucha información en todo eso. Y me invitaba, como investigadora ella. Y te comento, ya que tocas ese tema, es uno de los problemas muy fuertes. Y se está manejando continuamente que acá es uno de los centros que se distribuye. Hay lugares donde desemboca la trata de blancas y este es uno de los lugares de consumo. Entonces, habría que ver eso muy bien y tratarlo igual en foros internacionales, porque es un problema internacional, ¿no? Yo estoy preparado para trabajar todo eso a nivel internacional, porque eso son cosas que se deben manejar, no solo a nivel nacional. Me preocupa la estrategia, la metodología que se está usando. Y sabes que se dilatan más de 72 horas para reaccionar. Y sabes que de un estado a otro… Para considerarlo como desaparecido. Sí. Y luego pasan a otro estado y pues tienen que iniciar otro proceso, ¿no? De demanda y todo así. Entonces, imagínate, ¿no? A un padre, ¿no? Que le roban a su niña, ¿no? A su niñita. Y eso es algo cruel. Y yo siento que son de las cosas que deben de parar a nivel nacional de todos y sentar a todos los mexicanos. Y a ver, papá, que se ponga esto y que cada estado tuviera un cuerpo élite de 100 gentes con recursos para todo eso. Investigación de las bandas que están viniendo de Centroamérica con eso, claro. Es dramático, ¿no? No, yo mi relación para todos ellos ha sido de respeto. De respeto, de respeto. Ya le preguntó, Hugo, de ganar cuál sería el primer acto de gobierno. Ahora yo le pregunto de perder. Pues tiene usted una regiduría garantizada, prácticamente. Muy brevemente porque ya nos vamos. Si ganara Julián… Julián Ramírez Florezcano, ¿no? Julián Ricaldo Magaña. Julián, chiquito, ¿no es? Y Florezcano, en grande, ¿no? Este… ¿Qué voy a hacer? ¿Va a ser regidor? ¿Cómo? En dado caso que no llegara yo de presidente, pues hay un esquema, ¿no? Que sería como regidor. Y pues ahí está una serie de comisiones. O sea, en las regidorías se manejan a través de comisiones y todo. ¿Su relación personal con Julián, cómo sería? Pues de respeto, ¿no? ¿Con Gregorio? ¿Eh? ¿Con Gregorio? Casi nunca lo traté. La verdad, no, casi nunca lo traté. ¿Pero le siente usted algún respeto, algún recuerdo? No, a todos. No a todos, a todos. Yo siempre he tenido una relación de respeto con todos. Yo al periodista, yo lo admiro mucho, ¿no? Su calidad narrativa, cómo escribe, ¿no? Sí, pero él no maneja fotos públicas. Yo a ti te admiro mucho, por Dios, yo veo estos programas. Y me da gusto porque ve a gente que… No, de respeto, ¿no? Una vez llegó a la escuela y pues los tenía que recibir, o sea. Y yo le hice un comentario a él, tomé el micrófono. ¿Y si fuera Remberto? No, no, ese aún no lo conozco. Es otra generación. No lo conozco completamente, ¿no? Nada, para nada lo conozco. Pues, don Julián, le deseamos muchísima suerte. Gracias. Gracias, el programa se terminó. Se nos fue rapidísimo esta hora, ¿eh? Sí, cómo no. Qué barbaridad. Agua entre las manos. Rápido, Julio, ¿dónde nos escribimos? Rápido, en palcoquitaros.com, Radio Fórmula y La Sobremesa. Hugo. En la página www.estosdíaz.com.mx, la columna La Cosa Pública. Y estamos también en Radio Fórmula. En esta época de campaña estamos todos los días entre las 8 y cuarto y las 8 y media. Ahí comentando todo lo que tiene que ver con la campaña electoral. Fíjate. George. En la presa francesa, www.presafrancesa.com.mx, en Enfoque Radio y con ustedes. Don Julián, si quisiéramos, o si nuestro teleauditorio tiene deseos de escribirse con usted a qué correo, o cómo lo localizan, en qué página, cómo… No soy muy ducho, no soy de esa generación, pero te lo paso todo por escrito. No, sí traigo un correo, no hay todo. Y estamos trabajando con una central, que se centralice todo, un equipo, tenemos una caseta para todo eso. Te lo paso por escrito. Pierdo esta oportunidad de decirle a la gente, a tus televidentes cuáles, pero te lo paso luego y ya te lo creo. Pues, den mientras los teléfonos de su escuela, pues que le hablen ahí. Porque yo pensé que era para que se pudieran integrar a todo lo que es, pero lo traigo acá y te lo voy a decir. Bueno, los teléfonos de la escuela, 884-14-55, 884-14-35 y el correo viene, siento, dirección general, arroba, colegio Cugulcán, edu.mex. Muy bien, edu.edu.mex. edu.mex. edu.mex. MX. Ah, MX, ok. MX. Sí, hay que decirlo tal cual, porque se como chango viejo no aprende maroma nueva, como es mi caso. No, pero yo creo que en caso de Julián, sí, usted se aprende a maroma vieja. Maroma nueva. Maroma nueva. Las maromas viejas ya se la saben. A mí me encanta ese dicho, ¿no? Me encanta, ¿no? Chango viejo no aprende maroma nueva, ¿no? Era uno siempre de maromas nueva. Ese es capechano, creo, ¿no? Es de los de negros azores. González, ¿y tú y yo qué? Vamos a desayunar. Pero ya pagas tú, ¿no? Bueno, ya. Ya llevas muchos años de estarme padroteando el desayuno. No es que no aceptan mi tarjeta que nunca tiene fondos, no sé qué, entonces vaya. Sí, que no hay sistema. Sí, que no hay sistema. Sí, como cuando te ven y dicen, ah, es el de radio. No, no, fíjese que se nos, este, se nos, fue el sistema. Y bueno, pues ni modo. Ni modo, ¿verdad? Pero no, gracias. Gracias, muchísimas gracias por el favor de su atención. Lo esperamos el próximo sábado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!